Un nuevo cambio experimentará la telefonía móvil desde este viernes. En lo que queda del año, las empresas comercializadoras de planes deberán reducir la diferencia de precios entre las llamadas off-net y on-net, es decir, no cobrar más de 70 pesos por minuto a las llamadas entre distintas compañías y no superar los 30 pesos para las llamadas entre aparatos de la misma firma, una medida que para las empresas tiene como plazo final el próximo mes de enero del 2014. Efectivamente, los contratos vigentes se mantienen vigentes y a partir ya del 2014 todos tienen que ser con la nueva contrata. Las personas que tengan planes que son mucho más favorables los pueden mantener porque no es retroactiva la medida. En el mundo prepago, y eso es muy importante, se entiende que cada vez que yo tengo una recarga es automáticamente un nuevo contrato, por lo tanto debe ser cumplido en cada nueva recarga la condición de esta diferencia de precios. Un cambio que se produce gracias a una instrucción emitida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que busca eliminar una barrera que dificultaba el desarrollo de nuevos competidores. Uno de ellos es la empresa Nextel, la que recién el año pasado se integraba al mercado y que hoy se adelanta a eliminar por completo esta diferencia tarifaria. Dado que estamos ingresando al mercado, dado que tenemos que dar muestras de mayor competencia, nos parecía muy razonable beneficiar al consumidor con planes muy agresivos y que desde ya recogieran la sentencia en el sentido más puro, en el sentido de mejor y mayor competencia. Y eso no hay por qué esperarlo. Creemos que se puede traer hoy día, que las condiciones de mercado permiten hacerlo y por consiguiente lo estamos haciendo. En cuanto a quienes cuentan con planes de llamadas ilimitadas entre números de la misma compañía, algunas empresas han preferido reservar tales productos. Los clientes no pierden su beneficio. Y para ser bien concreto, el caso de los números unidos. Si yo tengo un número unido, puedo hablar de forma ilimitada con otra persona de mi propia, de la misma red de Claro. Y claramente, a partir de marzo de este año, desaparecen los unidos. Porque generaron una diferencia importante entre el OVNET y el OVNET. Pero es claramente un cliente que tiene los unidos no lo va a querer perder. Por lo tanto, los números unidos van a ser mucho más valorados a partir de ahora que de lo que eran antes. Un cambio gradual que favorece la libre competencia. Así fue como el gobierno catalogó esta medida. Y en cuanto a los consumidores, por ahora la opción de cambiar de plan dependerá de cada uno. Pablo Mura, CNN Chile.